Previo al estreno mundial, el elenco de la cinta Benjur ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México. Ahí, Rodrigo Santoro resaltó cuál es la diferencia del Jesucristo en la película de 1959 al de ahora. La idea del director en esa película es traer una figura de Jesucristo un poquito diferente de lo que estamos acostumbrados a ver. Una idea de traer un Jesucristo un poco más humanizado, más cerca de la gente, más mezclado entre la gente y, naturalmente, lo mismo Jesús, el Hijo de Dios, con las Escrituras estamos respetando a todo. El actor brasileño dijo cómo se preparó para interpretar a Jesucristo. Empecé un proceso de investigación, naturalmente, por todos los lados, todo lo que tenía acceso. Entonces, desde la literatura, a las películas, a las pinturas, evangelios y por ahí, por todos los lados. Y creo que un actor, un artista, lo que intenta hacer es una inmersión, es intentar habitar el cuerpo, el alma, el corazón del personaje. Tener la oportunidad de hacer eso con Jesucristo es un regalo incalculable para mi propia vida. Por otra parte, la productora Roma Downey y el actor Tony Cable coincidieron en que esta es una historia de perdón que tiene que ser contada. Que nos dijeron, bueno, es una historia que se tiene que recontar ahora más que nunca. Es una historia de perdón y reconciliación y es algo que se necesita en el mundo del día de hoy. Por supuesto, también se habla mucho de la película del 59. Pero, por favor, señores, ya tiene 55 años. Es momento de darle una versión nueva, de enseñársela a toda una nueva generación que ni siquiera sabe quién era Ben-Hur. Mi personaje es, por ejemplo, un adolescente que empieza en el hogar donde quiere demostrarse y además muestra cómo estos caminos pueden separarnos de nuestra familia. Es una historia hermosa, no es una historia necesariamente de ser el bueno o el malo o el héroe. Y esta tiene algo hermoso que es que la historia es sobre redención y esperanza y perdón. Y en el mundo actual esto es una historia además que se escribió hace 130 años. Ya por la noche en la premier mundial de la película Ben-Hur, desfilaron varios famosos por la alfombra roja, entre ellos el elenco principal de esta cinta, destacando la presencia de los actores Morgan Freeman, Jack Houston, Rodrigo Santoro y Toby Kebel.